El Peliculón Tagueados Producciones presenta Al que no le gusta el caldo, le dan ceviche Amor, no sea tan rebelde, mija, que yo me esmere cocinándole y haciéndole ese ceviche para que usted me lo deje servir Bueno, mami Mientras me voy a buscar a su hermanito para que almorcemos todo, ¿dónde dejé el niño? ¡Cirilo! ¿Dónde está Cirilo? No quiero ir a almorzar Ese ceviche siempre me causa daño estomacal La otra vez me infló el estómago ¿Y es que no lo saben preparar? ¿Acaso qué síntomas te causa? ¿Que tan mal te cae o qué? Me irrita el color y me da mal aliento Déjame oler Es verdad, huele horrible, ¿con qué más lo preparan? Lo preparan con cebolla Ajo, pimienta, atún y además le echan el ceviche sin quitarle la avena negra Pero son ingredientes peligrosos A ver, esto huele terrible, deberías volverte vegetariana como todos los demás, ¿con qué más preparan eso? Salsa picante y otras cosas Uy, pero pobre estómago, compremos un enjuego bucal Mejor otra cosa O unos chicles, venga, a ver Hermidia Terrible Mi mamá dice que el ceviche está listo Entonces, ¿qué hacemos? No, no voy a volver a la casa ¿No voy a ir a comer? Voy a hablar muy seriamente con mi mamá Dígale a mi mamá que ya me cansé de comerse Que de ahora en adelante No voy a volver a comer nada porque me voy a volver vegetariana